Soy Michoacano Que mi bolsa nunca llora En Michoacán soy nacido, aguacatero de oficio Yo no le saco a la chamba, me gusta jalar macizo Creo que ya estoy grandecita Para mantenerme el vicio Tóquenle músicos que ando como agua pa' chocolate Y que nos sirvan las otras aquí pa' todos mis cuates Si se me acaba el dinero Les pago con aguacate